En realidad eran, sí, 14 escuelas del departamento, las colonias, y en realidad el plan es para conectividad, para lograr conectividad en alumnos de escuelas rurales. Por eso fue que fueron tomados de escuelas, por ejemplo, no hay maestra que es la escuela de la técnica, que está ahí, y eso, funcionan las dos, ahí en Zapadina, en el campo, pero también en pueblos pequeños, tomados también como escuelas rurales por el ámbito que tienen y por el tipo de alumnado que tienen. Algunos son del pueblo y una gran mayoría de alumnos, un buen porcentaje de alumnos, son de zona rural. La telefonía que se le envió son equipos relativamente buenos, Samsung Galaxy A01, el modelo que se entregaron, es un celular por alumno de cada primer año de todas estas escuelas rurales, de estas 14 escuelas rurales. Bien. Junto a eso también se le entregó una beca con paquete de datos, para que puedan utilizar esta telefonía sin inconveniente de quedar sin datos para poder trabajar con las escuelas. Claro, claro, muy bien. ¿Y cuántos se entregaron, cuántos teléfonos se entregaron aproximadamente? Dependía de la matrícula de la escuela. Por ejemplo, en el Cantón era algo de 75, 78, perdón, celulares, de acuerdo a la matrícula que tiene la escuela en este momento, en primer año. Claro. En otras escuelas que tenían solamente un primer año, la matrícula estaba girada entre el orden de los 15 y 20 alumnos en promedio. Está bien. Qué importante esta decisión, ¿no? Digo, tener ahora una herramienta tecnológica y tener internet absolutamente indispensable para que cuando los chicos vayan a donde estén puedan hacer una tarea, puedan tener esa conexión con el docente o interconectarse entre ellos en estos trabajos en grupo, trabajos en equipos que se realizan. Hoy ya no hay excusas. Sí, sí, además, teniendo en cuenta que cada uno de los alumnos a los cuales se le entregan los equipos estos tienen también hermanos, mayores y menores, algunos menores que están en primer año, perdón, en primaria, y otros mayores que están en años superiores en la secundaria, y evidentemente este tipo de telefonía y este tipo de ayuda con paquetes de datos le sirve realmente a toda la familia. Eso sirve por ahí para cubrir una deficiencia que tenían en muchas familias con recursos reducidos y debido a la situación económica, evidentemente es fundamental apoyar a las familias y a los alumnos en particular con este tipo de tecnología y este tipo de conectividad, como para que puedan no caerse del sistema educativo, por así decirlo, durante el tiempo que tengan que trabajar en forma virtual. Porque si bien ahora estamos volviendo a la presencialidad, siempre la presencialidad es a modo de burbujas. Por lo tanto, no tienen la asistencia normal. Cursos que son numerosos se dividen en el medio, una semana va un grupo, una burbuja, a la otra semana va la otra burbuja. La semana que no está en forma presencial, está trabajando en forma virtual. Por lo tanto, por más que estemos volviendo ahora a lo presencial, tener conectividad es fundamental para poder seguir trabajando en forma correcta con todos los alumnos. Seguro. Fabián, ¿esta entrega es a modo de obsequio, es un comodato? ¿Se habló acerca de ello? Sí, sí, sí. Los equipos son en comodato, están asignados a cada alumno, el responsable es el padre o madre de cada alumno, y va a durar durante el tiempo que estén en la escuela. En caso del alumno abandonar la educación, porque, por ejemplo, se tienen que mudar a otra provincia que no tienen este sistema, tiene que devolver el equipo. El equipo es a comodato. Claro, claro. ¿Es un programa del gobierno provincial? Es un programa del gobierno provincial, que tiene también la unencia de Nación. Bien, bien. Y apunta a alumnos fundamentalmente de escuelas rurales. Claro, el plan, este plan en particular es para escuelas rurales. Este año, ahora, empezó con primer año, pero según manifestaciones de los representantes de la provincia que vinieron a hacer la entrega de los equipos, la idea es ir ampliándolo a toda la escuela secundaria del medio rural. Está muy bien, está muy bien. Y para los alumnos de primer año, esto nos queda también. Sí, tomaron principalmente primer año por el hecho de que son los alumnos que más difícil les resulta conectar desde el punto de vista que, como no tuvieron una presencialidad en ningún momento previa en las escuelas secundarias, o sea, tienen un cambio de nivel de primaria a secundaria, y en este momento de la pandemia realmente es difícil que se suban, digamos, como el tren educativo de la secundaria, el cambio de modalidad, un montón de profesores, a diferencia de antes que tenían un solo docente, y más en medios rurales, donde en una de esas era un solo docente durante los siete años de la educación primaria. Claro. Acostumbrarse a toda esta movida, a toda esta diferencia y demás, requiere un esfuerzo muy importante por parte de los alumnos y de los docentes para que se puedan adaptar. Claro. El tener, el disponer de conectividad es fundamental para que esa transición de primaria a secundaria sea lo mejor posible. Seguro. Y potenciar de esa forma el desarrollo de estos alumnos durante toda su secundaria. Seguro, seguro. Es importantísimo, ¿eh? Bueno, nos alegra que esta buena noticia llegue para nuestro departamento. La última, ¿cómo reaccionan los chicos? ¿Cómo reaccionan los alumnos? Si bien hoy casi todos, no digo todos para no generalizar y las generalidades suelen ser inexactas, pero casi todos tienen un teléfono celular cuando ingresan a la primaria. Pero, ¿cómo reaccionaron ellos? Bueno, en el caso de nuestros alumnos, ayer se entregaron los equipos y de todas estas escuelas, no más, ayer se entregaron los equipos al personal directivo encargado o al delegado de la escuela. O sea, los equipos recién hoy están siendo cargados en el sistema operativo en cada escuela y recién yo me imagino que la entrega a los alumnos irá durante la tarde de hoy o directamente sobre el lunes. Así que todavía no podemos ver la cara de los alumnos. Pero sí ya sabíamos de sus ansiedades y de sus ganas de tener ese equipo nuevo porque se habían escuchado los comentarios, ya se les había dicho que no se iban a llegar a estos equipos. Y bueno, sin lugar a duda, estaban que no dormían de los nervios. Claro, claro. Un Samsung es, me dijo... Samsung Galaxy A01. Bien. Es un equipo de mediana alta tecnología que le permiten trabajar tranquilamente con el Classroom, con cualquier formato interactivo digital que están usando en la mayoría de las escuelas o inclusive en las... ...